La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 5 de agosto del 2019 lunes de la décimo octava semana del tiempo ordinario salterio segundo hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el pan de cada día dánoslo hoy señor a manos llenas convierte en alegría nuestras labores buenas y acaricia el dolor de nuestras penas horas de tedio largas sin la presencia buena de tus manos hay las horas amargas nos vuelven inhumanos si no abrimos el alma a los hermanos santifica el momento de este ruido tenaz de esta fatiga busquemos el aliento de tu presencia mi hija que acreciente el esfuerzo y nos bendiga amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros antífona del salmo 122 a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros nuestro auxilio es el nombre del señor antífona del salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro auxilio es el nombre del señor el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre antífona del salmo 124 los que confían en el señor son como el monte Sion no tiembla está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre lectura breve del libro del profeta jeremías capítulo 32 haré con ellos alianza eterna y no cesaré de hacerles bien pondré en sus corazones mi temor para que no se aparten de mí de dios viene mi salvación y mi gloria él es mi refugio oremos señor tú eres el dueño de la viña y de los sembrados tú el que repartes las tareas y distribuyes el justo salario a los trabajadores ayúdanos a soportar el peso del día y el calor de la jornada sin quejarnos nunca de tus planes por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios gracias a dios